La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos a Obra Total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Vamos a compartir el programa Ustedes también pueden compartir, muchas gracias Por 5.000 euros toda la noche ¿Cómo? 5.000 euros toda la noche Bueno Digo, porque vas a dormir, ¿no? Sí, claro, me quedo dormido después Ok Después de la cena ¿Y qué compras o no? Bien Están reservando ya Vamos, vamos, que esto no pasa todos los días ¿Cómo? Que esto no pasa todos los días Saca la agenda, están llegando los mensajes Están llegando los mensajes, vamos No se lo pierdan Que están llegando ya los mensajes de reserva ¿Ah, sí? Sí ¿Estás transmitiendo? Sí, estamos transmitiendo Podemos compartir todos con nuestros amigos en nuestras redes sociales Porque si somos más Podemos ser mejores ¿Vos sabés que hay gente que pide facturas por cuadros de 100 euros que valen mil? Se los llevaron por 100 euros y encima piden factura ¿Vos te parece? Me parece que hay mucho desvergonzado Una pasada En lugar de agradecer o de enviar un poco más de dinero Encima quieren cagar nomás a la gente Mira, mira Ah, qué guapo Qué linda la foto Amelia pide una reserva ¿Qué? Amelia pide qué? Amelia pide una reserva A ver, a ver, a ver, a ver si compra Olga Olga, te va a picar Virginia Estamos tratando un negocio Carlos Latorre pregunta ¿Pero qué, compañera, profesor? Permiso A buen entendedor, pocas palabras Bueno, ¿qué leemos entonces? Bueno, voy a compartir en... A ver, te digo ahora mismo ¿Alguien debe ver los comentarios? ¿Cómo? Compartiendo Vale Estamos compartiendo Espectacular belleza Dice Amelia ¿Qué detortiva es, Lena? Pues sí, hay que lidiar alguna carrera en el fondo Sí, negra, seguro que si el café no la mato, ¿no? Sí ¿Quién es? ¿Quién habla? A ver, por aquí nos hablan Carlos Latorre Buenas noches, poetas Saludos desde Barcelona David Samorro dice Muy hermoso Espectacular belleza Decía Amelia Díez Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde empezamos a leer? Pues vamos, vamos a leer, sí ¿Dónde tenemos aquí Entrevistas 2002? Venga, agarra una ahí Venga Podemos leer uno de cada, ¿no? Y dale, lee de ahí, y dale Dice Carmen Salamanca ¿Y alguna mujer de aquella época con el mafioso? Miguel Oscar Menaza ¿Cómo? ¿Y alguna mujer de aquella época con el mafioso? Ah Menaza Sí, claro La contrabandista del grupo ¿Eh? Cuando este hombre, un hombre poderoso Se dio cuenta de que yo estaba de novio con la mujer esta Me llamó aparte y me dijo Antes de que te lo cuente ella, te lo cuento yo A esta mujer la amé con locura Pero solo una vez la besé La tuve que llevar a la playa de Copacabana Ya vas a conocer esa playa A ver lo que es, ¿no? Yo era un niño y me trataban como a un hombre Siempre me pasó así Así que cuando cumplan 130 años Si llevo Ya el mundo me va a tratar de manera diferente Porque algún reconocimiento me tendrán que tener ¿Qué quieres? ¿Que me reconozcan ahora que todo el mundo llega a los 60 años? Lleva los 130 años es diferente Y ahí, cuando me hagan un examen Todo el equilibrio iónico va a estar diferente Carmen ¿Cómo es eso del equilibrio iónico? Menaza Sí Que usted tiene tanto de potasio y tanto de sodio Porque yo estoy haciendo una guerra contra la física moderna Desde hace 60 años Lo único que no puede el hombre es ser inmortal Después, el resto de las cosas humanas Yo creo que el hombre puede Lo que pasa es que el hombre prefiere no poder esto Y seguir pensando que es inmortal Ahora, la naturaleza está tomando venganza Resulta que el hombre se creía que había dominado totalmente la naturaleza Y ahora, la naturaleza le mata Le mata Le inunda las casas Le hace terremotos donde no los espera Manda vivir a la gente al lado del río Y después los inunda No es que la naturaleza haya crecido y se haya hecho humana y poderosa Es que el hombre tiene culpa Yo conocía a un amigo que era pescador desde muy pequeño Y él no se metía al mar por temor a que los peces se vengaran ¡Ey! ¡Eso me ha por la piedra! Dale ¿Has conocido mucha gente que tenía teorías y filosofías sobre la vida? Digo gente del pueblo Menaza Eso que usted pregunta ingenuamente Todo el mundo tiene alguna teoría para vivir Eso es por la sexualidad La sexualidad es tan diferente en cada ser humano Que permite, porque todo está organizado alrededor de la sexualidad Según la sexualidad que tengo Organizar la vida en razón de esa sexualidad Pero cada sexualidad es diferente Porque depende de lo imaginario de los sujetos Y usted sabe que hay algunos estudiosos que están estudiando el problema Que dicen que una máquina conseguiría dos partículas iguales dentro de 50.000 años Para decir que no puede haber personas iguales ni estructuras iguales Lo imaginario es eso tan privado Tan privado, tan privado en última instancia Tan personal Yo le voy a explicar lo del número 3 Por ejemplo El número 3 tiene su representación simbólica Y su representación imaginaria Igual que el rojo Todos tenemos una representación simbólica del rojo Pero si nos llegan a preguntar ¿Qué es para nosotros el rojo? Se enterarían de que nos Se enterarían de que son cosas diferentes Con el número 3 Yo siempre pienso en los 3 mosqueteros Que eran 4 Sin embargo, para mí, esos 4 son representación imaginaria del número 3 Mierda Carmen, sigamos Menaza Pero parece que usted no se asombra de nada Le estoy contando que a los 18 años los mafiosos hablaban conmigo como si fuera uno de ellos Y yo, era un estudiante de medicina Que mi amante era contrabandista Su amante anterior Que era el capo de la mafia Vino a pedirme perdón Porque un día había besado a mi novia dos años atrás ¿Qué quiere que le cuente? Haga una historia conmigo ¿Cuántos guiones cinematográficos va a escribir? Eh, Clemón Sí Qué bravidad Carmen Yo le estoy haciendo una entrevista Esos son proyectos posteriores Además, mi función no es asombrarme ni conformarme con nada Sino preguntar Ah, bueno Carmen Por favor, che Ahí hay alguien, ahí en la cocina Cruz ¿Dónde está? ¿Qué compañero está caliente? ¿Qué mierda? ¿Por qué me traen? ¿Por qué te trataban? Tira un poco de limón a ver por el hielo ¿Por qué te trataban como a un mayor? ¿Por qué? Menaza Porque yo quería A los 13 o 14 años Entraba en el casino de Mar del Plata Que a los únicos que les piden documentos Es a los que creen que son menores de edad Carmen Parecías mayor Menaza Más bien tenía cara de boludo Entonces parecía mayor Una cara de higo Yo era escritor Qué joven no es esquizofrénico Si encima eres escritor Está todo arreglado Te acercas al psicoanálisis Que a tu enfermedad le llaman disociación operativa Y ya te curaste Carmen ¿Quiere añadir algo más por hoy? ¿O lo dejamos? Menaza Bueno Quiero agregar Que el asunto de hacer la entrevista con usted Me pone cachondo Que siento una sensación acá Entre las piernas Carmen La erótica del recuerdo Muy bien Muy bien, ¿eh? 17 de febrero de 2002 Carmen Carmen Salamanca En el primer libro Pequeña historia En casi todos los poemas Aparece la palabra calle Y la palabra muchacha Ya nos habías hablado De la influencia del barrio En esa época Pero ¿Qué más nos cuentas? Miguel Oscar Menaza Por el modo suyo De preguntarme esas cosas Es como si usted quisiera Saber anécdotas sexuales De mi adolescencia Carmen Salamanca Bueno También Miguel Oscar Menaza ¿Cómo también? Usted me está preguntando esas cosas Ahora me va a echar la culpa a mí De que yo quiero hablarle de sexo Justo a usted Que la necesito ahí Trabajando Carmen Salamanca Es a los lectores del Indio Gris A quienes les tiene que contar eso Menaza ¿Qué me había preguntado? Carmen ¿Alguna anécdota sexual De esa época de su juventud? 1961 Pequeña historia Menaza En 1961 Sexual De 1961 No había sexualidad en esa época O sí ¿De qué siglo es eso? De ¿De qué siglo es eso? Cuando publicé Pequeña historia Tenía 21 años Estaba cursando Como se decía en mi barrio El servicio militar Y como yo en aquella época Tenía un poquito de mala suerte Tuve que hacer la marina Que eran dos años Iba con el traje de marinero Para aprovechar el tiempo A la facultad Al bar de los estudiantes Que estaba en la calle Córdoba Tenía un éxito rotundo Con las mujeres Con el traje de marinero ¿Vieron? ¿Vieron cómo son las chicas de fantasiosas? Se imaginan viajando conmigo en un crucero Y yo a algo les mentía Yo cada vez que las veía Les decía Mañana parto Para que pusieran algún entusiasmo Un éxito total No tenía que hacer nada Mire ahora Mire ahora lo que usted me hace hacer Para... Carmen En aquella época Con el traje era suficiente Menaza Sí Con la manera de pararme Y el traje de marinero Carmen Le noto poco fluido hoy Menaza Es que sentí que me preguntaba Como un periodista común Sentí que usted creía Que los lectores de Indio Gris Son lectores que necesitan Una cierta cuota de sensacionalismo Que igual tiene razón usted Yo no conozco mucho a la gente Como me paso escribiendo todo el día Las chicas aquellas eran bárbaras Porque me amaban Aún no sabiendo que yo era escritor Ahora, por ejemplo Cuando una mujer me mira a los ojos Yo pienso que está leyendo Algunas páginas de alguno de mis libros Jamás que me está mirando a los ojos Con lo cual se hace mucho más complicado el amor Ella duda de que yo lo único que quiera Es que me consueve Y yo dudo de que ella entienda A quién está consolando Entonces así perdemos mucho tiempo Lo que recuerdo de esa época Es que tenía amigas mujeres Eso sí, me acuerdo Es decir, que era capaz de sostener Una relación con una mujer Sin necesidad de acostarme con ella Pero es cierto que eso se compensaba Acostándome con otras mujeres No sé si se dice así Pero yo podía Yo podía la amistad con una mujer Sin que me diaran nada más entre nosotros Bueno, siendo esa la relación sexual Siendo esa la relación sexual Tampoco vamos a ser tan brutos Y yo desde chiquito siempre las mantenía Como yo tenía culpa con las chicas Porque no había querido estar en su escuela Me había jugado de la escuela de mujeres Entonces quede medio tocado Yo estaré parco de palabras Pero usted está dormida hoy No reacciona En las entrevistas anteriores Usted reaccionaba Carmen Sí, pero ya sabe usted Que no hay dos sin tres Y a la tercera va la vencida Y entonces todo es más difícil Estaba pensando que cuando dice Yo podía tener amistad con las mujeres Es como si dijera que es algo Que a los hombres en general les cuesta Menaza En general es muy difícil La amistad entre un hombre y una mujer Carmen ¿Por qué? Menaza Porque tanto el hombre como la mujer Son celosos Aún de los amigos El amigo hombre A la mujer la deja tener novios Y amantes Aparte de él Pero si a él le gustan Entiende lo que le digo Y las chicas lo mismo Si tienes una amiga Y a ella no le gusta La chica que elegiste Cagaste No te deja tener la relación Te la estropea De alguna manera Es decir Que somos muy primitivos Alguien nos da un beso Y en lugar de agradecerle Sentimos que nos pertenece Nos da un besito la nena Y después A la media hora Besa a otro Y le rompo la cara Somos muy primitivos Somos muy primitivos Cuando en realidad Yo le tendría que agradecer A la señorita Y la señorita me tendría que agradecer A mí que Aprovechando Es estar ahí solos O con gente Pero ahí solos Tenemos criterios raros Hay mujeres casadas Que le hacen escenas De celos permanentes Todos los días Una o dos A sus amantes Como si eso Que estuviera permitido Para ella Estuviera solo Permitido para ella Una cuestión con la ley Como si pudiera haber Una ley Para ella sola Que muchas mujeres Lo pretenden No digo que todas Y algunos hombres también Que haya una ley Pero solo para ellos Claro Es muy complejo Carmen Eso con las mujeres Y con los hombres Ahí en el servicio militar Con los superiores No nos ha contado Ninguna anécdota De cuando estaba en la mili ¿Se ha dado cuenta De qué sutil manera Le he cortado He cortado la reflexión Menaza Sí Sobre la mujer No quiso No quiso seguir Yo fui un independentista Podríamos decir Como si la mujer Fuera un territorio Yo siempre quise Liberar ese territorio Tengo no una anécdota Sino un hecho histórico Pero no sé si contarlo Porque me da un poco De vergüenza Por ejemplo Se dice Que yo me exilié Por la dictadura Militar argentina Se dice eso ¿Se dice eso o no? ¿Qué se dice de mí? Sí Se dice eso Bueno En realidad Yo me exilié Por el psicoanálisis Era el psicoanálisis El que necesitaba Que hubiera Psicoanalistas En España No yo O los españoles Los españoles Por la manera De resistirse No era de su interés Que hubiera psicoanálisis Y yo quería a mi mamá Pero al psicoanálisis Todas esas cosas Le importan un carajo En su desarrollo Necesitaba analistas Y en España Era fundamental Que hubiera psicoanálisis Porque era una lengua Que ganaba el psicoanálisis 350 millones de hablantes Entonces me exilié por eso Pero también me exilié Porque cuando yo quise Que entraran mujeres En el grupo cero Los otros integrantes Del grupo cero Se negaron a ello Se negaron De una manera muy rotunda Ya el movimiento Era muy grande Ya en realidad Había más mujeres Que hombres Digo esto Porque la primera reunión Del grupo Que se hizo en Madrid Estaba yo Y el resto Eran todas mujeres Y creo que esa proporción Sigue existiendo hoy día Carmen ¿Y por qué cree que es eso? Menaza Bueno No solo en el grupo cero En esta disciplina Y en la poesía también Yo El verdadero sometimiento De la mujer Lo veo ahí Porque cuando había Más hombres poetas Por decirlo de alguna manera Era correcta Su posición en la cultura Pero actualmente No es así En el psicoanálisis Claramente Y en la poesía también ¿Se entiende lo que digo? Que además La mujer está con otra intención Claramente en la poesía Porque ella quiere hacer Su revolución El hombre se supone Que la hizo El hombre hizo dos revoluciones Y fracasó en las dos Fracasó la revolución cristiana Fracasó la idea capitalista Del confort Que llevaban adelante Los países escandinavos Suecia Holanda Fracasó el marxismo Como bien demostró Rusia Y Cuba también Y fracasó la idea De confort capitalista Ya no hay más confort Ni para aquellos A los que les sobra el dinero Bueno Y después del bombardeo Inocente Entre comillas A las torres gemelas En Estados Unidos Evidentemente Nadie vive confortable En el mundo Que han hecho Nadie vive confortable ¿Qué le vamos a hacer? Por eso que la idea de grupo Cobra tanta fuerza El siglo pasado Pero a fin de siglo Cobra fuerza Porque es posible pensar Es más fácil Revolucionar un grupo No es que sea más fácil La única manera De revolucionar algo Es revolucionar un grupo No existe otra manera Es decir Un grupo Unos sujetos La única manera De solucionar los problemas De distribución Es de forma grupal Carmen ¿De distribución? Es el problema Del capitalismo Menaza Es el problema Del capitalismo actual Si resolviera eso Tendríamos capitalismo Para 80.000 años Entre lo que se pudre Y lo que no tienen Los que no tienen Habría un equilibrio Perfecto Que el capitalismo No puede tolerar En tanto no lo hace Porque a grandes niveles Aunque ustedes crean Que es una cuestión A nivel de dinero Nunca es una cuestión De dinero Ni siquiera La crisis argentina Es una cuestión De dinero Yo que falta dinero Pero es una crisis política Es muy difícil En estos tiempos Que un país Industrializado Tenga una crisis económica No es que falte la mercancía Sino que fracasa En la distribución Y el fracaso En la distribución Es político Siempre En todos los casos Porque A ver si la cambia Si en ello A ver si lo consigo Porque no es que uno No es que unos tengan más Y otros tengan menos Es que para que unos tengan más La mitad del planeta Se queda sin nada Ya sé Si yo trabajo con ella Y tengo más fuerza que ella Levanto más ladrillos que ella ¿Qué le vamos a hacer? Me van a pagar a mí Más que a usted Aunque ya les expliqué El otro día La idea del Che Guevara Cuando Siendo ministro de industria Fue obligado a aceptar Las normas del trabajo incentivado Porque Rusia había entrado En el trabajo incentivado Ya era capitalista Rusia En aquella época Y eso era lo que decía El Che Guevara Que era una medida Muy capitalista Que no se podía proponer En Cuba Entonces Como Fidel Castro Estaba encoñado con Rusia Porque le mandaban comida Y le mandaban dinero No dijo que no No pudo decir que no El Che Guevara Entonces Pensó 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 Y dijo Está bien Trabajo incentivado Pero se les paga Con cosas inútiles Al que vive en la montaña Un coche Un coche que no lo puede usar Lo tiene en el jardín Regalos inútiles Regalos que no pudieran Contarse como dinero Claro Era una muestra Carmen Como si cambiara El valor de uso Menaza Falsamente Es más revolucionario Por un lado Era revolucionario Porque le decía A Fidel Castro Que sin la industrialización De Cuba No había revolución Y Castro Y Castro pensaba Que el trabajo De la industrialización Le iba a impedir Los procesos revolucionarios Que era más fácil Nutrirse con Rusia Que en aquel momento Era más poderosa Y nutría Realmente nutría En esa discusión Es cuando El Che Guevara Se va a Angola Sale del Ministerio De Industria Con un fracaso total Porque no le dejaron Hacer lo que quería Que era industrializar Todo el país Eso no lo sabe nadie ¿De dónde mierda El Sacro Oeste? Que dejaron de ser Camisionos Y que se transformaron En proletariado ¿De qué? ¿De quién? El médico El médico de Málaga No, no de Málaga Argentina ¿Cómo? El médico El médico ese Que fue con el Moles Que no le dejaron Con el Chianfredo El que dio un paso al frente Y llegara Y dijo No, usted es muy impulsivo Se salvo Fue el mismo Se salvo Dale Entonces Que él quería Que industrializar Todo el país Que dejaran de ser Campesinos Y que se transformaran En proletariado Y ahí Vaya a saber Si no tenía razón Mao Ose Tung Cuando decía Que después de la Contradición Burguesía Proletariado Se generaba Una nueva contradicción Que era Proletariado 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 Urbano Vaya a saber Si eso no pesó En el fracaso Cubano Público Pero ¿Pero puede haber capitalismo Sin desequilibrio? ¿Puede haber distribución total? ¿No se necesita que haya ese desequilibrio? Menaza Usted es capitalista Como yo Por eso que empieza la frase diciendo ¿Puede haber capitalismo sin desigualdad? ¿Puede haber capitalismo sin desigualdad? Yo no dije eso Yo dije que podía haber capitalismo sin que se muera de hambre la mitad del mundo Yo no dije sin desigualdad Yo no dije sin desigualdad El que sintió sin desigualdad fue usted Si usted es dueño de la fábrica Dueño de la empresa Dueño del mundo Siente que yo quiero igualarlo con el cordiosero al cual usted le da monedas a la mañana Yo no quise hacer eso Pero lo que dije fue que puede haber un capitalismo que no mate de hambre a la mitad de la humanidad De hambre y de enfermedades Eso digo Usted al preguntarme ya me hace contestarle Me hace retratar de todo lo que dije cuando en realidad yo no había dicho eso Público Igual es la ilusión de un capitalismo que al querer igualar se olvida de que su problema es la distribución No distribuir igual para todos Que llegue a todos No igual en cuanto es singular la manera de tomarlo Menaza Te explico un caso candente Las empresas estadounidenses explotan al proletariado argentino Y los beneficios son menores que los de las empresas españolas Las tarifas telefónicas son más caras en Buenos Aires que en España Repsol sacaba el petróleo sin pagar el impuesto de exportación Bueno, eso es en una empresa norteamericana no pasa A pesar de lo que tú crees El capitalismo estadounidense es menos salvaje que el capitalismo español Toma Toma El que me da por ciento ahora se muere el 20% Hay política de sanidad educativa sin tocar nada del capitalismo Utilizar el psicoanálisis para que los profesores no sean unos hijos de puta Y sean mas profesores no es a tentar contra el capitalismo Todo lo contrario es una ciencia surgida del capitalismo Como ciencia casi médica porque el psicoanalista, para separar el psicoanálisis de la medicina, tiene que hacer un esfuerzo. Y sin embargo, eso aumentaría la producción y el obrero trabajaría mejor. Que vale la pena luchar. El hecho de que haya capitalismo para mil años no quiere decir que no se pueda luchar por una vida mejor. Todo lo contrario, ha cambiado el modo de lucha. Ha cambiado el modo de pensar la lucha porque el comunismo, implementado como se implementó como capitalismo de Estado, no funcionó. El marxismo, como lo plantea Marx, eso no lo conocemos. Conocemos el marxismo tomado por los partidos comunistas que, al instalarlo, lo instalan como capitalismo de Estado. Todos los médicos viven como viven. Y todos los médicos viven apurados porque les pagan poco. Pero cuando uno va al hospital, yo una o dos veces fui al hospital, se da cuenta de que están todos los médicos en la misma situación. A todos los médicos le pagan lo mismo. A todos les explotan así. Pero hay médicos que tú te das cuenta de que se deben a la medicina, no al salario. Hay médicos que se deben al salario. Bueno, que no te agarre uno de esos porque te mata. Te mata por cualquier cosa. No es que el médico no conozca la medicación. La medicación uno la puede equivocar hasta burocráticamente. Diagnostica con enfermedad y cuando receta el medicamento tiene un enganche y receta otra cosa. De que hay problema en la distribución es fácil darse cuenta. ¿De cómo? De que hay problema en la distribución es fácil darse cuenta. Porque hay comida que se pudre, hay instalaciones que se caen abajo, que no se utilizan. Porque hay algunos países que no tienen máquinas y hay otros países que no las pueden utilizar. Y después, la producción, España produce 100 kilos de patatas según el acuerdo que tiene con la Unión Europea. Pero que no son 100, que son como 80.000, un millón de kilos, una barbaridad. Entonces, como el impacto que tenemos con la Unión Europea es que tenemos que producir solo la mitad, tiramos miles y miles de kilos de patatas. ¿Ven que tenemos un problema en la distribución? ¿Cuando hay gente que con una patatita tiraría uno o dos días más? Normita, se me picó la garganta. ¿Se te toma? Se te circula gargantita, Norma. ¿Está bien? Ay, Carmen, dice... Me sorprendió enterarme de que este año ha habido una cosecha de aceite excelente. Están produciendo más de lo que permite la Comunidad Económica Europea. Y van a pagar la multa porque les compensa. No lo van a tirar. Esta vez les compensa. Les sale más barato. Menaza. Bueno, pero eso es una maniobra. Yo digo todas las veces que lo tuvieron que tirar porque no lo repartieron. No quisieron repartirlo. Carmen, estaba pensando cómo se relaciona este tema de la producción con la escritura. ¿Las leyes de producción capitalista tienen algo que ver con la escritura? ¿Como producto? ¿Como objeto comercial? Menaza. Bueno, Marx también se hizo esta pregunta. ¡Marx! Marx también se hizo esta pregunta. No es una pregunta estúpida, porque usted estaba a punto de decir que era una pregunta estúpida. La escritura, es muy interesante esto que usted pregunta, está más allá de los modos de producción. ¡Miego! Se lo pregunta Marx y tiene que contestarse. Tiene que contestar en un pie de página del Capital, donde él pone con mucha claridad que la teoría del valor no sirve para el arte ni para el amor. ¡Miego! Por eso que yo siempre digo que Freud solucionó las cosas del amor muy bien y que el grupo cero va a tener que solucionar las cosas del arte. Y no sé si lo está haciendo muy bien. Eran investigadores muy serios, porque eso es tener seriedad como investigador. Descubro una cosa, me doy cuenta de lo que es y además limito el campo. ¿Cómo va a servir el modo de producción para poder pensar una estatua que hicieron en el año 1500 a.C. y que a mí todavía me gusta. ¿Ves que no puedo? Así de sencillo se lo contestó Marx, que a veces, por las cosas que dicen los autores, parece que los autores no leyeron nada. Como si yo esto lo dijera desde la barriga o el corazón, cuando en realidad son libros. Está en los libros. El sexo también está más allá de los modos de producción. Por eso que menaza en el trabajo sobre vida cotidiana y psicoanálisis, él se pregunta si el psicoanálisis es una nueva ciencia del sujeto o es un corte sobrecogedor en una teoría del sujeto que, de nacer, nació con el marxismo. En tanto Marx plantea al sujeto social. Pero Freud va a demostrar en Psicología de las masas y análisis del yo que no hay diferencia entre lo social y lo psíquico. Que el sujeto psíquico es sujeto social y si no, no es psíquico. ¡Joder! ¡Sus puto esa mandarinita! Yo conocí de todo. Conocí revolucionarios hipocondríacos. Cosa que es absolutamente imposible. Ser revolucionario si eres hipocondríaco. Porque el enfermo psicosomático no puede pensar el futuro. ¿Cómo voy a hacer la revolución si no puedo pensar la semana siguiente, cuando tengo que pensar 20 años o 30? No hubo revolución este siglo. Y así como no hubo revolución este siglo para mantener la enfermedad, el catedrático de la universidad sigue prohibiendo el psicoanálisis para no perder su lugar. El periodista para seguir conservando su lugar quita a su novia del análisis. La pregunta que usted me tendría que hacer ahora sería ¿El psicoanálisis entonces mueve a la gente de su lugar? Le tengo que responder que sí. Por eso es que se necesita el deseo afirmativo del paciente. Si no, no se puede hacer psicoanálisis. Cuando uno se enferma de tuberculosis y no se quiere tomar los medicamentos, en Londres lo hicieron, la policía iba a buscar al tuberculoso a la casa y le aplicaba los medicamentos. Y los pacientes se curaban. A pesar de haber tomado el medicamento a la fuerza, curaban la enfermedad. En cambio, el psicoanálisis no te lo puedo dar a la fuerza. Más bien tú a la fuerza me tienes que hacer trabajar de psicoanalista. ¿Por qué digo eso? Porque si no me pagas, no puedo trabajar de psicoanalista a la fuerza. Pagándome me silencias. Silencias mi sujeto psíquico para que yo pueda ser psicoanalista. Si no pagas, habla mi sujeto psíquico. Habla mi historia, habla mis prejuicios, habla mis corrientes de opinión. Cuando me pagas, me sometes. Me obligas a que yo trabaje de psicoanalista. Que no se puede obligar al paciente a ser fácil. El capitalismo te permite ser todo lo independiente que quieras si eres capaz de subvencionarte. Yo a veces digo que son tan religiosos como los musulmanes. ¿Cómo? Como los musulmanes. Capitalistas andan religiosos. Los musulmanes te permiten tener muchas mujeres y tú las puedes mantener. El capitalismo es lo mismo. Te permite tener todos los vicios que quieras si los puedes pagar. Ahí donde no te puedas pagar un solo vicio, ahí empieza. Te revisan los impuestos, te revisan tu vida privada, terminas en la cárcel. Es un sistema tan cerrado en sí mismo que no se puede hacer dentro del sistema la vida de los sujetos. No está preparada la vida de los sujetos para el capitalismo. El capitalismo no piensa el ocio del hombre. Piensa el ocio del proletariado. Claro, claro. Bueno, también. Para que vuelva a trabajar. Es un ocio reglamentado de fin de semana para que el lunes vuelva a trabajar. Bueno. 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 Está bien, Che. A ver, hemos recibido más mensajes de reserva. A ver. Vamos a consultar. Eso. A ver. Tenemos tres comentarios. Cipri, no queda muy claro si reservas ahí o... Cipri Maldonado pone un... Sí. Sí. Una fotito. Carlos de la Torre dice, pero qué compañera, profesor. Y Clemos pone corazoncito que tampoco sabemos qué quiere decir. Reserva o no reserva. Pero hay unos comentarios, me parece. Ah. Buenas noches. Excelente. Entrevista de Carmen al profesor Menaza. Dice Carlos. ¿Anda entrenando? Pregunta Mar Marlozada. Claro. Ya voy a hacer el turn de... Saludos a la Marquesa. ¿Anda entrenando? De Francia, el Giro de Italia... De España, Bahía. De Estados Unidos, vamos. Yo llegué hasta Nueva York. Marivía Avila lo está viendo. Teresa Poi, buenísimo. La naturaleza. Está bien, chao. Vale. Chao, chao. Gracias.